De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barco para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso, sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos angustian las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derivados, pero no vencimos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un motivo a estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo Espíritu del Espíritu que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El rey Dios se cumplió, hoy se llagará de Dios que siempre contoró. El rey Dios se cumplió, hoy se llagará de Dios que siempre contoró. El rey Dios se cumplió, hoy se llagará de Dios que siempre contoró. El rey Dios se cumplió, hoy se llagará de Dios que siempre contoró. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Y ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús le dijo, no sabemos tener lo que pide. ¿Podemos ver el que Cállate puede beber? Ellos contestaron, sí, por ellos. Y él le dijo, beberán y caras, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca conceder, es para que mi padre lo tenga reservado. Al oír al reino de los otros diez signos se han engañado contra los hermanos, pero resulta de amor y de vida. Ya sabemos que los dejes de los pueblos los piranizan y que los grandes los sufríen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los hijos, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el hijo del hombre, no ha venido a ser servido sino a servir, y a dar la vida a la redención de todos. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Estamos celebrando este día la fiesta de Santiago, uno de los primeros apóstoles de Jesús, de Juan Juan. Y vemos en este Evangelio, la mamá de Santiago, que es claro que era lo mejor para sus hijos, como en todas las mamás. Entonces, como en Santiago estaban ahí con Jesús, y pues Jesús era muy reconocido y muy amado, pues la mamá no podía le darse a la verdad, para recomendar a sus hijos. Y la respuesta muy sabia de Jesús, Jesús no le dio nunca a mí. Jesús depende de Dios y de Dios, y del hombre, y de Santiago de Roma también, de la vida que Dios va a hacer. Dentro de los primeros, de los primeros, de los impuestos, de los primeros, y ellos la han subido junto con su hermano, hija. Estaban muy bien sentados a la derecha del hermano. Estaban muy bien sentados a la derecha del hermano. Y cuando la mamá la dice, oye, pues entonces al respecto de un lugar a mí, decimos, no me lo cante. Toca paulito. Si queremos estar sentaditas allá mañana, hay que trabajar hoy. Y entonces, pues nosotros tenemos nada que odiar. Y yo pienso que la palabra puede ser la enseñanza, y el enseñamiento de la enseñanza para cada uno de nosotros puede ser la enseñanza. Yo, hermanos, estoy viviendo un momento muy bonito, muy delicioso, en estas vacaciones que estoy haciendo, vacaciones, vacaciones, tuve la oportunidad de juntarme con todos mis compañeros de 15, desde la generación de 15 hasta secundaria, porque yo soy de un pueblito, antes de venirme a mis gran casas, yo viví en San Francisco de Bordo, como les había dicho allí, y me junté con todos mis compañeros desde 15, y bueno, no venía de todo, ya que las estábamos todos respaldando, pero qué bonito ver que Dios ha hecho un camino tan diferente de cada uno de nosotros. Y cómo bastantes de nuestros compañeros han sufrido, quienes han perdido hijos, quienes han sufrido a lo mejor un rompimiento de su matrimonio, quienes han sufrido a lo mejor aquella carga que querían hacer una otra, etc. Estaba haciendo todos sus sueños, a lo mejor un poco no de ellos que eran sueños, sino de un poco, pero con una bendición de Dios. Y yo pienso que es una gran bendición de ver la vida así. No estar viviendo presente, reclamando el pasado, sino de vivir presente pensando en lo que yo puedo hacer hoy, en lo que estoy viviendo hoy. Yo tengo que estar aquí a mi maestra, ¿quién le tiene? Hay como la duda. Yo estoy en mi cobre, ¿verdad? Ella siempre se contó en mi cobre. La maestra Betty está aquí con su esposo, que fue un maestro también de UGV, en la secretaria. Y ellos vinieron, ah, es que fue, pues anoche. Y ellos van a decir, ah, pues por eso el padre le llegó tarde, hermano. No, no piensen, bueno, anoche, no, dejo todos los seminaristas que comenzamos la formación en el seminario, hace ya 22 años, desde los seminarios, aquí en el seminario de Chihuahua, en el seminario de Chihuahua. Y nos juntamos bastantes. ¿Y qué bonito puede recordar a Dios en los momentos que todos querían ser sacerdotes? Pues de esos 22, pues 6, pues a los años. Pero nosotros nos practicamos experiencia y como Dios, los fue llevando a otros caminos. Entonces ellos cosechan de vida porque a los otros les costó mucho. Ellos hablaban de una gran tristeza, gran tristeza, cuando se salieron del seminario. Se les pareció que se les acababa la vida porque ellos pensaban que ahí era el camino, etc. Ese rompimiento terrible, pero como Dios nos fue acompañando, nos fue ayudando. Y ellos encontraron el camino y Dios necesitaba. Y uno de los padres, ese grande lejos, y ellos estaban en el camino y los va a ser el camino y con las mangas en su casa. Y pues esta mañana ya me llegaba a un paso de la hambre, porque hay la misa, ¿no? Es muy campadita y así fue. Por eso llegué a mi mamita. Y ahora es el momento mañana llegó a mi amor para contar con mi sangre. A mí me llamo del hijo, por favor. Que Dios los bendito y recuerde. Recuerde la enseñanza. Ahora si queremos, de verdad, pues allá ya no vení, tenemos una estar a ser la vida aunque nos cueste representar este ser camino de los muros que Dios los bendiga